Hace unos días hice una encuesta en el canal y el 77% de la gente dijo que quería ver más videos del mundo cripto. Si bien yo ahora tengo una buena parte de mi patrimonio en criptomonedas y este monto crece mes a mes, aclaro que no soy ningún experto, simplemente comparto mi experiencia, por favor no lo tomen como recomendación de inversión. En este caso les voy a compartir mi experiencia probando una nueva plataforma, uno de los exchanges más grandes e importantes del mundo. Bybit es un exchange donde se pueden comprar, vender y tradear criptomonedas y además también se puede hasta minar criptomonedas, cosa que me pareció muy interesante y que les voy a mostrar más adelante en este video. Como ya he explicado en otros videos en este canal, este tipo de plataformas no es para ir, depositar e invertir todos sus ahorros, hay que tener cuidado, se puede ganar muchísimo dinero pero también se puede perder, así que no arriesguen más de lo que están dispuestos a perder. Antes de mostrarles cómo me fue y cómo funciona la plataforma en detalle, les cuento que si se crean una cuenta con el enlace que les voy a dejar abajo en la descripción, van a obtener un bono de 20 dólares gratis para que puedan probar la plataforma. Entre la primera y segunda semana les va a llegar un correo con las instrucciones sobre cómo usar este bono, que aclaro, muy importante, van a recibir simplemente por registrarse a través del enlace que está abajo en la descripción. Si hacen clic en el enlace van a ver que simplemente necesitan correo electrónico, contraseña y nada más. Como todo en el mundo cripto, se prioriza más que nada la privacidad y la seguridad. Pero entonces, ¿cómo volver su cuenta aún más segura? Bueno, vamos a la pantalla que les explico bien cómo configurar su cuenta nueva. Bueno, acá estamos en la página de Bybit, ya me creé la cuenta, vamos acá arriba a la derecha, cuenta y seguridad. Van a ver que, bueno, yo no hice la verificación de identidad todavía, pero la pueden hacer si quieren, es opcional para incrementar el límite de retiro diario. Y para agregar más seguridad a la cuenta, autenticación de dos factores. Acá tenemos, bueno, de correo obviamente cuando la crearon, su teléfono también, yo vinculé mi teléfono y también el autenticador de Google. Si van acá a ajustes, pueden personalizar un poco la experiencia dentro de la plataforma, moneda equivalente. Aquí pueden poner la moneda con la que ustedes se manejan normalmente. Hay varias para elegir. Idioma de las notificaciones también, últimos eventos. Aquí pueden personalizar algunas cuestiones de cuando ustedes están haciendo trading dentro de la plataforma, en la parte de comercio. Suscripción al boletín de Bybit. Y también a dónde van a ir los fondos por defecto una vez que hacen un depósito. Un dato que para algunos puede ser irrelevante, pero para mí como persona que trabaja en marketing me parece muy pero muy importante y me da seguridad, es que Bybit tiene presencia en todas las redes sociales y muy activa. No solamente están activos en las principales redes sociales, sino que además están en varios idiomas. Por ejemplo, en su Twitter en inglés tienen más de 300.000 seguidores. No sé ustedes, pero a mí eso me da mucha seguridad porque quiere decir que no van a desaparecer de un día como el otro, como otras plataformas que ni existen online fuera de su página web. Obviamente también tienen presencia en español, pero antes de ir y contactarlos por las redes sociales, mi recomendación si tienen alguna duda o algún problema es que contacten directamente al servicio y al cliente que parece bastante bueno. Eso lo pueden hacer simplemente en la página web abajo a la derecha. Ahora sí, vamos de nuevo a la pantalla. Así les muestro en detalle desde cómo comprar criptomonedas en Bybit hasta cómo minar criptomonedas en Bybit. Y si les van surgiendo dudas a medida que voy explicando las diferentes cosas que se pueden hacer en la plataforma, no duden de dejar sus preguntas abajo en los comentarios que voy a hacer todo lo posible para responderlas todas en detalle. De nuevo en la página de Bybit. Si quieren empezar a aprovechar la plataforma y no tienen criptomonedas, pueden ir acá arriba a la izquierda a comprar cripto. Se va a abrir una nueva pantalla donde pueden comprar criptomonedas a través de diferentes servicios integrados, diferentes proveedores que están integrados dentro de la plataforma. Acá ponen cuánto quieren comprar, por ejemplo si quieren comprar mil dólares. Y le va a dar una estimación de cuánto Bitcoin pueden comprar. Eso va a depender obviamente del proveedor de servicios que elijan y también de la cotización del momento en el que efectúen la compra. Además de Bitcoin pueden comprar Ethereum o USDT que es una stablecoin, Tether. Y vean cómo en estos proveedores pueden usar tarjeta de crédito. Así que es bastante más fácil. Pero en general suele ser un poco más caro que comprar en algunos exchanges donde pueden hacer por ejemplo transferencias. Simplex, vean, bastante conocido. MoonPay también. Y por ejemplo si quisieran comprar, no sé, en MoonPay van a ver que les va a pedir que obviamente si ustedes no tienen una cuenta, por primera vez se tienen que crear la cuenta y completar la verificación. Pero como yo ya tenía criptos en varias wallets, vamos acá a activos. Yo hice directamente un depósito enviando criptomonedas. Está la cuenta de Spot, la cuenta de derivados y la cuenta de Wi-Fi que ya les voy a explicar en detalle qué es cada cosa y cómo funciona. Y yo lo que hice desde una wallet directamente envié Bitcoin. ¿Cómo lo hice? Bueno, fui acá a depositar. Puse Bitcoin. Puse aceptar. Y aquí copié esta dirección en la wallet. En realidad, en verdad, escaneé este código QR y simplemente lo envié. También hice un depósito de Tether. Lo mismo. Puse depositar. Yo lo envié a través de la red de Ethereum, pero si quieren ahorrar en comisiones, mejor enviarlo a través de la red de Tron. Exactamente lo mismo. Le va a dar la dirección de la wallet y listo. Hacen el envío. Una vez que se acredite, una vez que lleguen los fondos, también les van a enviar un correo. Y después, dentro de la cuenta de Spot, yo tenía los saldos, pero ¿qué hice? Bueno, lo transferí a la cuenta de derivados. Si vamos acá a la cuenta de derivados, bueno, yo hice algunas operaciones. Por eso aparece todo así con ganancias y pérdidas. Pero si no, va a aparecer directamente como aparece acá. Ethereum cero, porque no tengo nada. Para depositar, transferir, intercambiar, porque también pueden intercambiar de una criptomoneda a otra dentro del mismo Bybit. Pero vean cómo yo envié parte del Bitcoin y parte de Tether a la cuenta de derivados. Y también envié otra parte a la cuenta de ByFi, pero sobre eso ya les voy a explicar más adelante, porque ya estoy usando ese capital y por eso ahora parece como que está todo en cero. Pero vean, súper fácil. Quieren depositar algo, van a depositar, les va a aparecer la dirección. Si quieren transferir a alguna de las otras, a la cuenta de derivados o de ByFi, directamente transferir. Acá, por ejemplo, ponen, bueno, de la cuenta de Spot, que yo tengo 0,005 Bitcoin. Y lo pueden pasar todo a la cuenta de derivados o a la cuenta de ByFi. Ponen todo acá simplemente, confirmar y listo. Sin ningún problema, se pasa instantáneo y obviamente sin ningún costo. Y si quieren retirar lo inverso, el proceso inverso, simplemente acá ponen la dirección de la cartera o de la billetera a la que quieren enviar los Bitcoin. Y todo esto, obviamente, porque es el saldo que tengo en la cuenta de Spot. Si quieren hacer simplemente un retiro para ahorrar en comisiones, pasan todo a la misma cuenta y lo retiran. Vean que Bybit hace tres retiros al día o procesa las solicitudes de retiro tres veces al día. Así que tengan en cuenta esto, puede demorar más. No es que se va a hacer en el momento. Y esto es importante, el límite de retiro, dos Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, porque yo no hice la verificación de identidad. Clic y ponen aumentar el límite. Vean cómo si hacen la verificación básica, que es nacionalidad, nombre, verificación facial. Se los aumenta 50 Bitcoin. Y si hacen la verificación de residencia, hasta 100 Bitcoin. Yo por el momento no estoy manejando esos montos. Estoy bastante lejos, de hecho, de esos montos. Así que por ahora puedo seguir haciendo todo de manera anónima. Si volvemos a la parte de activos, van a ver que no solamente podemos depositar Bitcoin y Tether, sino que pueden depositar también otras cripto. Y otra cosa interesante para ver cómo funciona o qué es lo que está haciendo la gente dentro de Bybit. Van acá arriba a mercados. Y bueno, vamos a ver todo lo que se puede operar dentro de Bybit. Pero acá arriba, vean, volumen de trading más alto en las 24 horas. Bueno, corresponde a Bitcoin. Pares de trading populares que la gente cada vez opera más. Dogecoin con USDT. Miren qué interesante la gente está haciendo trading de Dogecoin. Y el cambio más grande en las últimas 24 horas, Tezos, que aumentó 18%. Una locura. Vean cómo acá en Spot, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. En Spot pueden operar Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS. Y después también con Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y acá en contratos, en derivados, tienen los perpetuos inversos, tienen los perpetuos en USDT y los futuros inversos también. Vamos acá arriba a Spot, que vean que es una funcionalidad nueva dentro de Bybit o relativamente nueva, que es donde se puede comprar y vender criptomonedas reales. Ahora, ¿cuáles son los mercados que hay por ahora, que yo estoy seguro que va a haber muchos más en el futuro dentro de Bybit? Bueno, con USDT, con Tether se puede comprar Bitcoin, EOS, Ethereum y Ripple. Y con Bitcoin, Ethereum y Ripple. Acá, bueno, esto puede parecer bastante complicado para alguien que no tiene experiencia, pero de verdad no lo es tanto. Este es el gráfico con el precio. Abajo el volumen. Aquí pueden variar para que se vea en rangos de una hora, 15 minutos, 5 minutos. Acá, este es el gráfico estándar. Pueden poner el gráfico más avanzado, donde pueden meter indicadores, hacer un análisis más en profundidad. Y esto acá es el libro de órdenes. Este es el precio de mercado actual. Acá hay gente que quiere comprar más barato de lo que está en este momento. Y hay gente que quiere vender más caro cuando se unen los precios, se ejecutan las órdenes. Acá, por ejemplo, bueno, yo en este momento no tengo saldo disponible en mi cuenta de spot en USDT. Así que no puedo comprar Bitcoin. Puedo intentar, por ejemplo, hacerlo, pero me va a decir que no tengo saldo suficiente. Pero hagamos la práctica. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar y, bueno, si está a 48.420, yo quiero comprar a 48.000. Si llega a ese monto, que compre medio Bitcoin, por decir. Obviamente, yo no tengo saldo, no va a pasar. Pero le doy comprar acá y van a ver, bueno, saldo disponible insuficiente. También, en lugar de hacer una orden o una operación de límite, puedo hacer una de mercado que se ejecute en el momento donde yo no establezco un precio objetivo, sino que simplemente pongo la cantidad que quiero comprar. Pero lo que sí puedo hacer es vender. ¿Por qué? Bueno, porque tengo algo de saldo de Bitcoin en la cuenta. Entonces, si yo pusiera mercado, acá pongo la cantidad y se vende automáticamente. O, por ejemplo, yo puedo poner acá límite. Entonces, claro, yo quiero vender más alto de lo que está acá. Entonces, yo quiero vender, si llega, por ejemplo, a 48.500. ¿Y cuánto? Bueno, vendo todo. Hagamos de cuenta que quiero vender todo. Entonces, yo acá directamente pongo vender, confirmo. Y aquí va a aparecer, bueno, que la orden ha sido enviada. Y si vamos acá abajo, vamos a ver que está la orden activa. Obviamente, no se vendió todavía porque tiene que llegar a este precio de 48.500. Si se llegase a completar la orden, va a aparecer acá. Acá está el historial de órdenes. Y si la quieren cancelar, directamente van acá, cancelan todo sin ningún problema y el saldo vuelve a su cuenta. Otro tipo de orden que pueden crear son las órdenes condicionales. Que, por ejemplo, vamos de cuenta para que sea más fácil entender una orden de compra. Esto es, si se llega a determinado precio, que se ejecute la orden. Entonces, por ejemplo, si se llega, no sé, a 50.000, que compre a 52.000, por ejemplo. Y que compre, no sé, un Bitcoin, por decir algo. ¿Por qué alguien haría esto? Bueno, porque hagamos de cuenta que uno piensa que si llega a 50 va a explotar, que a 52, si pasa a los 52, que compre un Bitcoin. Si no llegase a 52, por más que pase a 50, no se ejecutaría. ¿Y cuáles son las comisiones? Bueno, lo tengo acá. Comisiones de Maker 0%. Esto es una promoción. No creo que dure para siempre. Así que hay que aprovechar. Comisión de Taker, sí, 0,1%. Tengan en cuenta, obviamente, que todas las órdenes de mercado, todas las que toman el precio, van a ser 0,1%, pero las otras 0%. Y aquí les voy a dejar el enlace a esto para que lo vean en detalle y lo entiendan mejor. Dejamos el mercado de spot y vamos al mercado de derivados, que es por lo que Bybit es más conocido. Es uno de los top 5 a nivel mundial en cuanto a volumen de productos derivados en el mundo cripto. Y recuerden, acá no estamos comerciando las criptomonedas reales, sino que estamos especulando sobre los movimientos del precio y podemos ganar dinero cuando el precio sube y cuando el precio baja. Hay tres tipos. Tenemos futuros inversos que tienen fecha. Por ejemplo, cuál va a ser el precio del Bitcoin el 31 de diciembre. Pero la gran mayoría de la gente especula más que nada sin fecha límite. Perpetuos inversos, por eso se llama perpetuos. Y básicamente la diferencia entre estos y estos es que acá se usa la moneda para el margen y acá USDT, que sería básicamente como hacerlo con dólares como garantía. Ahora vamos a los perpetuos inversos, por ejemplo. Y acá ven que la pantalla es bastante similar, no cambia mucho. Aquí tenemos el libro de órdenes, pero sí ahora la diferencia más grande es que podemos empezar a usar apalancamiento. Eso quiere decir, recuerden que ustedes toman prestado y pueden comprar más de lo que les alcanza para comprar con sus fondos. Me voy a eliminar acá para poder ver mejor. Y vean cómo acá, bueno, también van a aparecer todas las órdenes que hayan hecho. Supongamos que yo quiero apostar a que el precio de Bitcoin va a subir. Bueno, acá también podemos hacer órdenes límite, mercado condicional, como expliqué antes. Y acá el margen puede ser cruzado o aislado, cruzado. Vean que todo el saldo disponible de la cuenta se va a utilizar para margen. Así evitamos la liquidación si el precio en este caso baja mucho. Hagamos de cuenta y acá, bueno, también pueden elegir el nivel de apalancamiento hasta por 100, que es una locura. A mí, por lo general, no me da muy bien con mucho apalancamiento. Vamos a hacer algo un poquito más conservador. Vamos a poner por 3. Vamos a confirmar. Y aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ir largo. Vamos a poner entonces que se ejecute. Sí, ahora estamos en 48.500. Vamos a poner que se ejecute si llega a 48.300. Por ejemplo, vamos a poner 48.350. Y la cantidad, vamos a poner 100 dólares como para probar. Vean acá que está el capital de la cuenta y el saldo disponible que tengo en este momento. Y aquí se puede agregar take profit y stop loss. Es muy importante en este tipo de operaciones. Pero la vamos a abrir sin take profit y stop loss y después les voy a mostrar cómo agregarlo. Esto es importante. Tengan en cuenta acá de leerlo. Para mí siempre es importante esto verlo por las dudas, a menos que tengan mucha experiencia. Precio de liquidación estimado a 8.000 dólares. Dudo mucho que el Bitcoin llegue a 8.000 dólares de acá para adelante. Creo que no va a llegar nunca. Ojalá que no llegue nunca a ese precio. Confirmar orden de enviar exitosamente. Y si vamos para abajo, van a ver que tenemos esta orden activa, ¿no? Que se va a ejecutar si se llega a este precio que está por debajo del precio de mercado en este momento. Está activa. De acá, por ejemplo, yo la puedo cancelar. O también puedo ir directamente al gráfico y cancelar la orden acá mismo. Vean cómo está debajo del precio. ¿Y cómo hacer para agregar Stop Loss y Take Profit? Bueno, acá. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque no le quieren dejar abierta por siempre. Van a estar pagando comisiones. Ya le voy a mostrar. Entonces, hagamos de cuenta que, bueno, yo lo quiero cuando llegue a 50.000 que se cierre la operación. Y Stop Loss, bueno, al igual que el Take Profit también que no lo mostré, pueden poner un porcentaje. Entonces, si baja, si es que se abre, si baja menos o más del 5%, que en este caso sería 47.000, que se cierre. Acá sería que, acá lo muestra, vean cómo si el retorno es 9,9%, se va a cerrar. Y si baja, bueno, obviamente el 5% porque lo elegí sin poner un número, que se cierre. Acá ponemos confirmar y ahí aparece el nuevo Take Profit y Stop Loss. Y acá la financiación, la tasa de financiación es 0,01%. Eso es lo que van a estar pagando en caso, obviamente, que se abra la orden. Una cosa que me pareció bastante interesante, sobre todo si son principiantes, es esta calculadora que hay acá a la derecha, donde pueden estimar pérdidas y ganancias, jugando un poco con los números, apalancamiento, cantidad, etc. También con precio objetivo, entender el precio de liquidación, el precio de entrada, etc. Esta calculadora es bastante, pero bastante útil. Y otra cosa importante, o que yo les daría como recomendación, es que siempre marquen post only para que siempre la orden se ejecute como maker. Y si por alguna razón usted se equivoca, no cambia el precio muy rápido y tiene que ser como taker, como que están tomando el precio del mercado, se va a cancelar automáticamente en lugar de comprarse. Obviamente acá no solamente se puede apostar a que el precio suba, no solamente se puede ir en largo, sino también se puede ir en corto. Y acá si vamos acá arriba, lo que hablaba antes, es para proyectos inversos con el margen, con la moneda misma. Yo solamente tengo Bitcoin, así que no tiene sentido que les muestres otras. Pero sí tengo algo de Tether. Entonces acá vean, hay muchísimas más opciones. Acá tenemos Cardano, Dogecoin, tenemos DOT, Solana, que no para o no para de subir en estos últimos días. Así que vean que acá hay bastante más. Y si ustedes seleccionan acá, van a poder ir, por ejemplo, a Dogecoin con USDT. Volví a aparecer acá. Y lo mismo, acá pueden establecer el nivel de apalancamiento, cruzado o aislado. Y vean, por ejemplo, hagamos de cuenta que, no sé, yo quiero abrir una posición larga también, porque creo que, bueno, Dogecoin va a subir. Vamos a poner el precio, en este momento está en 0.28. Yo voy a comprar, si va a 0.25, lo más probable es que no se ejecute. Y quiero comprar 1.000. Acá me dice que el valor del pedido a ese precio sería 250 Tether. Y simplemente le pongo acá, confirmar, precio estimado de liquidación, no, 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 no va a pasar nunca. Y listo, acá está la orden activa. Creo que no lo mostré antes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me confundo o cambié de opinión y la quiero cancelar? Directamente acá, cancelar, y se cancela en el acto. Como ven, parece complicado, pero es bastante más fácil de lo que parece. ¿Cuáles son las comisiones? Acá, bueno, las comisiones en los productos derivados, como ven acá, bueno, apalancamiento más alto, lo que les mostraba antes, en Bitcoin hasta 100, y en los otros hasta 50. Y acá tienen la tarifa del Taker y el reembolso del Maker. De nuevo, les voy a dejar el enlace para que terminen de entenderlo todo en detalle, cómo se explica con todos los casos acá abajo. Y lo mismo con los contratos con USDT. Bueno, vamos a seguir mostrando otras funciones, pero me parece que mientras estaba grabando el video, se me abrió una operación, si en algún momento se pierden, porque ponen bastantes órdenes, van acá directamente a historial de órdenes, o órdenes y trades, y acá pueden verlas por cuenta de spot, por cuenta de derivados. Sí, y acá la que puse Bitcoin completada se abrió. De hecho, también lo pueden ver acá, por ejemplo, en activos. Cuenta de spot, bueno, tengo todo acá, pero si pongo cuenta de derivados van a ver que hay algo abierto, hay algo de margen y al parecer estoy en verde. Así que vamos a derivados. Es esta la de Bitcoin. Y vamos abajo. Sí, efectivamente no es una orden activa, sino que es una posición abierta. Estoy 4 centavos arriba. Nada, la voy a dejar abierta, pero no, mejor no la voy a dejar abierta. La vamos a cerrar y la vamos a cerrar con mercado. Al precio de ahora, así directamente ven cómo se cierra en el acto. Y ven qué interesan. De acá pueden cerrar el 100%, que son 100, o pueden cerrar una parte. Pueden cerrar la parte que ustedes quieran. En mi caso voy a cerrar el 100%. Acá vean que apareció cómo se cerró. Y si ahora voy a la cuenta de derivados van a ver que ya no hay nada. Y ahora tengo más saldo que antes. Bueno, también tengo USDT. La verdad que esto del trading puede parecer muy complicado. No lo es tanto, pero tiene un poco de riesgo. Y personalmente a mí me pone un poco nervioso, me estresa un poco. Me gustan más los ingresos pasivos. Y es por eso que me pareció muy interesante esta parte de Wi-Fi, de su portal a la minería en la nube y Wi-Fi o DeFi, como le dice a alguna gente. ¿Qué es lo que ha hecho Bybit? Bueno, básicamente se pone como de conector con Curve, que es un Automated Market Maker. Es un exchange descentralizado. Y lo que hace es, bueno, nos da la posibilidad de, desde 100 dólares, desde 100 USDT, otorgarle liquidez a Curve. Normalmente a cambio se paga en el token nativo, pero Bybit se encarga absolutamente de todo. Lo vende y a los, en este caso, el único que está, vean, habilitado, el único en el que se puede hacer ahora es este, a los 14 días nos devuelve los 100 USDT que pusimos para darle liquidez al exchange, más el porcentaje que podamos haber ganado. Y hay una estimación entre el 13 y el 15% anual. Obviamente si ponen 100 por 14 días van a ganar nada, pero si ponen más o lo dejan por más tiempo, puede ser un monto interesante. Pero lo más loco, o al menos a mí, que como dije no soy experto en este mundo, lo que me pareció más loco es esto, minería en la nube. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente de, bueno, es minar Ethereum en este caso, y esto es ya minar en serio, ¿no? Básicamente acá lo que se está haciendo es dar la posibilidad a los usuarios comunes, como ustedes y como yo, de minar sin comprar el hardware, sin comprar toda la maquinaria, sino básicamente como que alquilando parte del poder de un centro de computación, ¿no? Entonces acá vean las tarifas. En este momento hay desde 135 por 7 días. Dice solo para invitados. Ustedes cuando se creen en la cuenta, probablemente a su correo les va a llegar un código, y por eso yo ahora las tengo habilitadas, pero no las tenía habilitadas antes. Todas las de abajo, vean, están agotadas. Pero fundamentalmente lo interesante es esto. Miren lo que es el potencial retorno, ¿no? Obviamente también, al igual que el anterior, existe riesgo. Pero vean qué loco esto. Así que nada, yo para hacer una prueba, me metí acá 7 días, y también en DeFi con 100 dólares para entrar con lo mínimo, ver cómo funciona, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo sale esto del minado de criptomonedas. Si sale bien, definitivamente voy a invertir más capital. La verdad que estos retornos atraen hasta a los más conservadores, al menos para probar. Si no lo han hecho hasta ahora, no se olviden de darle like al video. Es un segundo, no cuesta nada, y ayuda a que mucha más gente lo vea. El mundo de las criptomonedas es gigante, y cuando uno está empezando, todo puede parecer muy complejo y abrumador. Por eso me gusta que plataformas como Bybit funcionen de conector para simplificarle la vida a la gente e introducir a muchas más personas a este nuevo mundo. Si tienen experiencia usando Bybit, me encantaría que la compartan abajo en los comentarios. Estoy seguro que van a poder ayudar a más de uno. Cualquier duda que les haya surgido del video, cualquier duda que tengan, también la pueden dejar abajo. Voy a hacer lo posible para contestar todo. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Saludos desde Dubai, y hasta la próxima.